El acoso en cualquiera de sus manifestaciones es una de las peores lacras a las que nos enfrentamos como sociedad. Hablaremos de las nuevas formas de acoso en internet, sus consecuencias y de qué manera se puede luchar contra ello, si es que eso es posible. Y nos preguntaremos si el problema del acoso se ha recrudecido en los últimos años o si siempre ha estado ahí, solo que ahora es más visible. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene.